Y por eso es que la ciudadanía solicita mayores controles, no solamente en las zonas consideradas como rojas. ¿Por qué? Porque los pillos inmediatamente migran hacia otros sectores. Y miren a Juan Montalvo, ahí está, al fondo se ve, ahí por donde está la hora del video. ¿Qué hace esa motito ahí? ¿Qué hace? Cobrando peaje. ¿Cuál es el valor o cuánto cuesta el peaje? Un teléfono celular, la billetera. El dinero, y si te portas mal te regalan un tiro o te meten tu puñalada. Mira, nadie frena a esta gente. Dos en moto. Dos en moto y a la noche también. ¿Y ahí qué puedes hacer? Ya me robaron. Me tocó. Me tocó. Miren ustedes. No puedes reaccionar porque si reaccionas te pegan un tiro. Esta es la cooperativa Pastor Vera, la famosa en el sector de la Juan Montalvo. Eso también es una zona que está cualquier cantidad de delitos que se están suscitando. Gracias. 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 Gracias.